Tengo tu nombre del 100 con Hostage TV Hoy te voy a estar mostrando el desempaquetado del UMI-Agon Probablemente es de los desempaquetados que más me han gustado Dado al diseño de la caja, al igual que la experiencia de desempaquetar este producto Viene con dos fundas, video templado para proteger la pantalla Al igual que, tengo entendido que el teléfono ahí viene con protección con la pantalla Además de la micro que te estoy diciendo que le pongo Obviamente esto lo estoy grabando después de grabar el desempaquetado Y ya sabes, primero lo tengo que probar unos cuantos días Para brindarte mi opinión honesta sobre este producto Los enlaces como siempre van a estar en la descripción Para que veas y compres el producto Van a estar también en Pandawil, va a estar en el enlace al igual que de Humidigi.com Para que veas y veas las expresiones del producto Si es que tienes curiosidad, ya sabes, después yo te vengo con mi revisada Sin nada más que decir, empezamos con el video Y bueno amigos, pues empezamos con el desempaquetado Nos estamos topando con tres hermosas cajas Digo hermosas cajas, creo que cuentan con un diseño bastante bonito No creo que la luz, bueno ustedes aquí más o menos pueden ver como funciona esto Vamos a ver tantito la cámara, voy a tener un poco de acercamiento Y también contamos con una mica Las famosas 9H Magic Glass En este caso obviamente es para este dispositivo No la vas a tener que cortar ni nada Algo que me encanta, la mica venía bien protegida Tomando en cuenta que bueno, se abolló la caja Esperemos que eso no sea problema Vamos a abrir primero que nada la mica Se desliza así Y no, como podrán ver sigue estando bien, sigue estando bien Vamos a seguir con el video Y bueno, vamos a poner estas dos pequeñas cajitas a un lado Y vamos a ver la caja principal Debo admitir que viene bastante diferente todo Dado que todo venía en un paquete, venía en una bolsa Pensé que iba a haber una caja mayor cubriendo todos los paquetes Y bueno, yo te digo esto para que estés consciente Que siempre está la posibilidad que se dañe la caja un poco Hay bastantes personas que para eso es importante Y debo de informarles esto En este caso vamos a estar desempaquetando el UMI Iron Como podrán ver, aquí abajito dice Root Joy Vamos a deslizar Nos vamos a topar con otra caja En este caso la caja es totalmente negra Y efectivamente señoras y señores nos estamos topando con un desempaquetado Premium Uno sabe cuando está desempaquetado un buen producto a cuando no Claro, tomando en cuenta de estos productos chinos De estos teléfonos chinos Que son los que se esfuerzan más para dar una buena presentación para sus productos Vamos a levantar la tapita Y nos vamos a topar Vamos a levantar la tapita Y nos vamos a topar con el teléfono Al igual que con el cargador europeo Como podrán ver aquí lo tenemos También contamos con un cable OTG Como podrán ver Creo que es un buen gesto También contamos con el cable USB a micro USB Cuenta con este estilo diferente Pero créanme funciona como si fuera un USB normal Bastante delgado el cable como podrán ver Creo que debemos darle puntos por originalidad Obviamente también cuenta con el logo de UMI Al igual que pues su cargador que estábamos mostrando anteriormente Como podrán ver ahí está También contamos con esta llavecita para abrir el puerto de SIM Y por supuesto aquí contamos con el teléfono Que vendría siendo el UMI Iron Primero que nada lo siento bastante macizo Lo que voy es que los materiales sin duda te dan la sensación premium Que todos esperamos en nuestros dispositivos Pero de igual manera lo siento con un muy buen agarre Por la parte izquierda del teléfono Contamos con el botón de bloqueo Volúmenes al igual que unos tornillos Lo cual me gusta este diseño la verdad Se ve demasiado potente esto Por la parte de abajo contamos con micro USB Parte derecha nuevamente contamos con uno que otro tornillo Y el puerto para el SIM Más arriba el jack Parte de enfrente contamos con cámara Contamos con una luz Al igual que el sensor para detectar el ojo Lo cual vamos a estar analizando obviamente más a fondo en el revisado Parte de atrás contamos con cámara principal Doble flash Parte de atrás contamos con la cámara principal El flash Micrófono y el logo de UMI Mi parte favorita de algún producto nuevo Desprender la mica También desprendemos la mica de atrás Y así es como quedaría Bastante macizo el teléfono La verdad me encantó el material Me da la impresión a un HTC Debo de admitirlo Pero sin duda el estilo que tiene en los bordes Es definitivamente único Como podrán ver aquí Y bueno pues si querías ver si había algo por debajo No, no hay nada como podrán ver Vamos a cerrar esto Algo que me gusta de las compañías chinas Es que además de brindarte protección para la pantalla Siempre te mandan lo que vendría siendo una funda Sin embargo esta vez no me enviaron una funda Me enviaron dos fundas Que bueno obviamente tienen un diseño un poco más elegante Debo de admitir eso Pero bueno Era de esperarse por el precio del dispositivo La verdad es que si me mandaban una TPU Me iba a molestar tantillo Pero las especificaciones lo valen Y eso lo vamos a estar probando en el revisado completo Como podrá ver nos estamos topando con dos fundas Estilo portafolio Donde vamos a estar introduciendo el teléfono obviamente Pero bueno esto se va a estar removiendo Para pegar el teléfono Como lo vamos a ver a continuación Aquí removemos esto Sentimos que ya está un poco pegajoso Y vamos a poner el teléfono como debería de estar Nos aseguramos que pegue bien Nos guiamos aquí con la cámara Y lo colocamos Y lo cerramos Como podrán ver Dado que bueno ahora la funda va a estar pegada al teléfono No va a ser problema el volumen Ni el botón de bloqueo Sin problema con la cámara Y mucho menos con la bocina Bocinas que muero de ganas por probar Y aquí contamos con el iBron Ahora prendamos el dispositivo por primera vez Esperemos que tenga pila Que al parecer si la tiene Y bueno por fin después de bastante tiempo Prendió el dispositivo Te puedo decir que duró aproximadamente unos 7 a 10 minutos Con el inicio de Android Y bueno una vez prendido La primera impresión que nos da es que ya cuenta con Android Lollipop Por lo tanto estoy listo por usarlo Y bueno vamos a realizar una pequeña prueba con la funda Dado que la funda está pegada Vamos a asegurarnos que no se vaya a caer el dispositivo Al parecer no Todo se ve en orden Sin nada más que decirles Yo soy José Ramos del canal José Chetebe Con esto me explica y te das un excelente día Muchas gracias 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 Gracias